el negro que te lo hace lo curo de vuelta al show hoy vamos a hablar sobre las buenas y las malas de estar involucrado en un triso mi gala dice que un triso más bueno cuando todas las personas que están involucradas están solteras pero la pregunta es cuántas veces te va a decir oye tú estás soltero yo estoy soltero vamos a juntarnos de esto de acuerdo a la biblia esto es algo que es producido por producido por el diablo algo que el diablo usa para a todas aquellas personas que están interesadas en este mundo subió un punto muy válido a esta religión en el cual podemos tener más de una pareja si usted tiene siete parejas la puede invitar a las siete juntas no estás pecando abri abiertamente en esta relación con todas y se llevan todita lo que sí no me gustó fue que sería comprar un plátano a una hay que comprar un plátano a 7 dice que todos los hombres tienen que sacarse esto del cuerpo antes de comenzar a a perseguir algo en serio que yo también creo yo también creo que es algo esencial en el hombre antes de sentarse eso que todo el mundo tienes está está este tiempo en su vida en el cual tiene que como que deshacer su locura sacase todo ese ese sea esa energía de querer está explorando todas estas callejones y pienso que el trisome especialmente en en los hombres creo que es algo que deberían de ser antes de sentarse a pensar en una relación importante imagínate estoy en una relación rara rara sí quiero mucho a mi mujer pero vienen estas dos mami chulas y me dicen de que oye negro vamos a hacer un triso pero el pensamiento del damn what if si yo lo había hecho que había sucedido por fin había sacado una fantasía del libro en vez de ponerte en esta situación hablo ahora con la soltera y no tiene ninguno billete para acá después de que tu maldita gana sale eso ahora para cuando tú te sienten en una relación no tenga todo ninguno esa pregunta oh damn no llegué a hacer esto yo quería hacer esto pero no lo hice tú me entiendes o sáquenselo ahora del cuerpo para que no tengan esa situación en el futuro no tener dos fucking chapeadoras que van lo van a jarrar en la discoteca y le van a decir oye papi ven llame contigo y después te va a poner a ti mala porque dime tú con todas las mujeres con todo ese plástico puerto adentro le va a decir que sí interesting oye mira tú vas a cenar conmigo tú vas a cenar conmigo las dos van a cenar conmigo a la misma vez había una tipa espérate tú sabes que back in the day esa vaina no era la tigre que dije que dije que yo soy pájaro y ya no había visto un mundo donde era aceptable aceptable la teoría es que había una niña que estaba escondida en sus sentimientos y había un tigre porque tú puedes un tigre porque este es un tigre y digo oh a ti te gusta la mujer mía entonces vamos a hacer un corito nosotros tres juntos yo te la emprendo y tú me emprendas a mí también porque que lo voy a hacer el tatarabuelo el tatarabuelo de donald trump el tatarabuelo de donald trump inventó el terizo exacto es el tinto animal nosotros somos animales sólo un poquito educados pero todos somos unos perros o perros y perras que nos gustas involucrarnos en el acto sexual aunque muchas de ustedes se dicen que no hay cara pero tú sabes que en el barco del mar de diablo no estaría mal con todo tigre ando madurísimo y que no te haga la loca que te conozco tengo una por ahí que me dio esa fantasía me agarró y me dan duro y me dan duro y yo siempre lo digo yo like i'll be down to do that but en el asunto de monica like i want to be down to like be like a nigga fucking or like up the pussy and nigga fucking up the ass because they're like the balls are gonna like clap and shit like i'm serious no i'm i feel like y'all i just feel like that's a bit too much yo pienso que hay que experimentar y ver las cosas para que uno decidir si es algo que uno le gusta o no le gusta ejemplo yo quería darle por el culo a una tipa de poca le doy por el culo a una tipa i was like man you know what she is not that high no me interesa ya ya sé cómo se siente soy como el meneo y ya es cosa que hay que tratar para ver cómo sale si salen bien o salen mal que le vamos a hacer pero al fin y al cabo no se olviden que el tatarabuelo de nono trump fue que inventó el triso